www.uterrango.com Aquí es un atarradobre, eh. Está guapo, eh, por eso. Ya, tío. ¡Buena, buena! Creo que lo he acabado, eh. Creo que lo he acabado. Lo he acabado. Lo he acabado. Lo he acabado. Lo he acabado, ¿qué tal? Lo he acabado, ¿qué tal? y de noche mola es que gana no te desesperas, igual te encuentras una pared de piedras esperamos aquí, ¿no? guapo, guapo